Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi pecho Brillo la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Y una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas Que ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas De luz en el alma Y en mi corazón ¡Solamente una vez! Solamente una vez Una vez nada más ¡Solamente una vez! ¡Solamente una vez! ¡Solamente una vez! ¡Solamente una vez! ¡Solamente una vez!